Avanza la organización y trabajos para la presentación de la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor. La titular de la promotora de Turismo y Cultura, Graciela González, indicó que están trabajando en diferentes aspectos dentro del Parque Juan Fortis y paralelamente ya están a la venta las entradas anticipadas a un valor de 60 pesos. Bueno, ya está todo encaminado para el próximo, del 10 al 15 de octubre, como se viene promocionando ya desde el año pasado, así que metiéndole ficha también con todo lo que es la organización, el programa está listo ya como para, seguramente en los próximos días vamos a empezar a publicar de todas las actividades que van a haber, por ahí nos enfocamos mucho este año en las actividades para los niños, el día jueves y viernes, que generalmente son para las delegaciones escolares. ¿Las entradas anticipadas ya están a la venta? Ya están a la venta, tenemos los integrantes de la comisión y también en los próximos días seguramente en algunos puntos, algunos comercios vamos a dejar algunos talonarios, están el costo de 60 pesos, así que ya se pueden empezar a comunicar con nosotros, algunos ya están vendiendo, estamos a disposición al que quiera y aproveche ya este lanzamiento que empezó en esta semana. Se avanza con la venta de los stands, que está bastante bien, también el día miércoles a las 19.30 en el parque tenemos reunión con los comedores también para fijar algunas cuestiones de cano y otras cosas más, y bueno, también se está trabajando en el parque con podas, por ahí también las nuevas conexiones de luz, porque nos habíamos quedado con un tramo sin luz por una tormenta, cayeron árboles sobre el tendido, entonces también se está trabajando en eso, después algunas cuestiones de mejoras en el escenario y otras cosas más, con colaboración de distintas instituciones de Monte Carlo también. El día de la apertura, que es entrada libre y gratuita, está el grupo ADI con Paola Leizamón, José Los Schwab y el cierre de los hermanos Núñez, eso es gratuito, después del acto inaugural. Después, el día jueves, está a cargo de Juventud del municipio, donde se le da participación a los jóvenes de la localidad. Después, el día viernes, tenemos la Noche de la Juventud, con el grupo Caramba, los chicos de la vía y el DJ Guillermo Atencio. El día sábado tenemos la Noche Cervecera, con la presentación especial de Jorge Ratosky, los hermanos Scherer, los Ponis y hay un grupo más. Y el día domingo, bueno, está la elección de Reina Nacional, perdón, me estaba olvidando el sábado, la elección de Pimpollitos también, que una vez terminado ese evento, sigue Gurises Felices, eso a la tarde. Y el día domingo está la elección de Reina Nacional de la Orquídea Provincial de la Flor, a partir de las 18, y una vez que culmina la coronación, se sigue con el desfile de preselección de diseñadores para el Cataratas Day. ¡Gracias!